Había una vez tres pequeños árboles que alimentaban, cada uno por su lado, sueños de esplendor y de grandeza. Al caer la tarde, cuando los hombres se alejaban del bosque, los tres árboles se ponían a conversar animadamente sobre sus deseos. Algún día, seré un cofre donde se guardarán muchos tesoros, oro, plata y piedras preciosas. Y yo llegaré a ser un gran navío de guerra. Transportaré valientes almirantes y marineros y participaré en reñidos combates por Dios y por mi rey. Yo no quiero que me corten, porque quiero crecer y ser el árbol más alto e importante de toda la historia. En la noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, nuestros arbolitos, cansados de conversar, volvían al silencio nocturno. El tiempo pasó, los árboles crecieron y un día apareció un leñador que viéndolos se dispuso a cortarlos. El primero saltó de alegría. ¡Por fin! Estoy cerca de transformarme en el cofre que soñé. El segundo quedó aún más emocionado. Ya me están cortando. Pronto seré la gran embarcación de los reyes. Pero el tercero se asustó mucho. ¡No! ¡Por favor! ¡No me corte! Pues veía que su sueño de ser el árbol más alto e imponente de todos los tiempos no se realizaría. ¡Oh! ¡No! ¡No! En el tiempo que esto sucedía, en una pequeña ciudad de Galilea, una pura y virginal doncella alimentaba en su corazón un ardiente deseo. Ser la esclava de la madre del Mesías que pronto llegaría, conforme lo anunciaban las antiguas profecías. A la edad de tres años, la pequeña María fue llevada al templo por sus padres, donde sirvió al Señor con inigualable perfección. Al cumplir los quince años por disposición divina, fue desposada con un hombre justo y también virginal, descendiente del rey David, llamado José. Los santos esposos combinaron entre sí que guardarían castidad perfecta hasta el fin de sus vidas. Para mantener con dignidad y decoro a su purísima esposa, José ejercía con notable pericia el oficio de carpintero. Cierto día, encontrándose María en altísimas contemplaciones, en su modesta casa de Nazaret, fue visitada por el arcángel San Gabriel, quien le dirigió estas palabras. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él heredará el trono de David su padre, será santo, será llamado Hijo del Altísimo. María respondió, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por orden del emperador César Augusto, será realizado un censo y todas las familias deberán inscribirse en su ciudad de origen. Así está escrito y así se hará. Así el casto San José, que era de la casa real de David, se dirigió a Belén a empadronarse junto con María, su esposa. Fueron seis días de camino agotador. Por fin, al anochecer de la sexta jornada, el santo matrimonio llegó a Belén. En vano procuraron dónde hospedarse, pues no había lugar para ellos en la posada. ¿Qué deseas? Soy un pobre viajero y llamo a tu casa rogándote me de esposada. Mira, ahora no puedo. Estoy muy ocupado con asuntos muy importantes. Ahora no puedo, no puedo. ¿Dos mil denarios por aquí? Tres mil denarios en esta caja. Bien, prosigamos. ¿Qué pasa? ¿Qué se te ha perdido aquí? Vengo a pedirte hospedaje para mí y mi pobre esposa, que va a tener un hijo. ¿Y? Quiero saber cuánto pagarás. Soy pobre. Te pagaré con mi trabajo. Ni hablar. En mi casa. Sin dinero no entra ni el Mesías. Rechazados por los hombres, José se recordó que cerca de la ciudad había una gruta en la cual él jugaba de niño y allá se dirigió, pues se acercaba el momento en que nacería el Redentor. En esa fría gruta había una mula, un buey y un árbol. Sí, un árbol transformado en un rústico pesebre que entristecido pensaba. Quise ser un cofre para guardar espléndidos tesoros y apenas hicieron conmigo un cajón en donde comen los animales. De repente, el árbol pesebre vio entrar en la gruta al santo matrimonio y sintió una profunda emoción. Algunas horas después, le llegó a María el momento de dar a luz a su hijo primogénito Jesús, lo envolvió en pañales y le acostó en el pesebre. Este, inundado de felicidad, vio cumplido su sueño de forma inesperada, pues se transformó en el cofre del tesoro más precioso de la historia, el niño Dios. Avisados por el ángel del Señor, algunos pastores de la región acudieron a adorar al recién nacido. También se postraron ante él tres santos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, que vinieron de lejos siguiendo una misteriosa estrella. El niño Jesús fue creciendo en edad y sabiduría. Al cumplir los treinta años de edad, comenzó su vida pública. Con el segundo árbol, mientras tanto, fue fabricada una sencilla barca de pescadores. Con profunda melancolía, él se lamentaba. ¿A dónde fueron a parar mis sueños de batallas y heroísmo? Estoy reducido a un simple barquichuelo que transporta salmones y merlusas. Cierto día, Jesús se puso a enseñar a orillas del mar de Galilea. Se reunió tanta gente a su alrededor que se vio obligado a subir a nuestro árbol barca para, desde allí, predicar a la multitud. Más tarde, ordenó a San Pedro que condujese la barca al otro lado del mar. Mientras navegaban, un viento muy fuerte comenzó a soplar y se levantó una terrible tempestad. La tormenta era tan grande que la barca parecía hundirse. Jesús dormía en la popa. Los apóstoles asustados le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús se levantó, se encaró con el viento y dijo al mar, Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Grande fue el asombro de los discípulos que se decían, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al asistir a esta escena, la pequeña barca se estremeció y comprendió que su sueño se había realizado de forma sorprendente. Había transportado al mayor almirante de todos los tiempos, al rey de reyes, al rey del universo. Muchos creyeron en Jesús y le amaron de todo corazón, reconociéndole como el camino, la verdad y la vida. Los escribas y fariseos, entre tanto, junto con los malos sacerdotes y sumos pontífices, movieron contra el Salvador dura persecución, con calumnias y difamaciones. Se trata, en definitiva, de una verdadera lucha, espejo de la oposición, irreconciliable entre el bien y el mal, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Finalmente, después de ser traicionado por Judas Iscariote, Jesús fue condenado a muerte en un proceso lleno de injusticias, falsos testimonios y arbitrariedades. Flagelado y maltratado, coronado de espinas, el divino Redentor fue conducido al monte Calvario, donde fue crucificado en el madero de la cruz. Después de una terrible agonía, Jesús entregó su espíritu. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó y un gran terremoto se hizo sentir. Fue en ese momento que el tercer árbol comprendió que su sueño de ser el más alto de toda la tierra también se había cumplido, pues se había transformado en la cruz victoriosa del Salvador del mundo. Surge aquí un interrogante. ¿Jesucristo fue entonces derrotado por el mal? Nada de eso, pues al amanecer del tercer día, Él resucitó. Y con su resurrección, Jesús venció al demonio, al pecado y a la muerte. Al concluir la historia que acabamos de escuchar, nace en nuestro espíritu una pregunta. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a luchar por Él? ¿Cuál será mi actitud delante de su nacimiento? ¿Será la de Nuestra Señora y San José? ¿Será la de los pastores y los reyes magos? ¿O será la de Herodes y el Sanedrín? ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que me aparta de Jesús y de la Santa Iglesia? Cuando las luchas de la vida se presentan arduas y difíciles, cuando la incomprensión y la persecución se abatan sobre nosotros, cuando las tempestades rujan amenazadoras y todo parezca perdido, exultemos y alegrémonos, pues se aproxima la victoria. Confiemos sin reservas en María y proclamemos con alegría, Señora, siempre invencibles son vuestros hijos si nunca dudan de vuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!